Bienvenidos al corte informativo del Consejo Regulador del Tequila. Cerramos el noveno mes del año con la información estadística de esta cadena productiva Agave Tequila, con nuevos registros para el tequila y con una maestría para la profesionalización de esta cadena productiva. Aquí comenzamos. Se mantienen los números positivos en la producción de nuestra bebida nacional y la exportación sigue siendo la gran fortaleza de esta agroindustria. Aquí la información estadística enero-agosto 2020. La producción total alcanzó los 245.8 millones de litros, la cual refleja un incremento del 0.3% en relación al mismo periodo del 2019. En lo relativo al consumo de agave para ambas categorías, se reporta un consumo total en este periodo de 906.000 toneladas, lo que representa un decremento del 2% en relación al mismo periodo del año pasado. La exportación total de enero-agosto fue de 180.2 millones de litros, lo que significa un crecimiento del 8.3%. Y como le comentaba al principio, la exportación es una de las grandes fortalezas de esta cadena productiva y por ello continuamos trabajando para proteger al tequila en distintos países. Suman ya 55 los países que protegen al tequila. El 1 de septiembre, la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda otorgó al tequila el registro como marca de certificación, registro que estará vigente hasta el 27 de octubre del 2026 y es renovable cada 10 años por periodos iguales. En lo que va del año, ya se han exportado 114.000 litros a este destino. Y también en este mes, la Oficina de Propiedad Intelectual de Ucrania otorgó al tequila el registro como marca colectiva. Este país importó durante 2019 131.071 litros de tequila. Estos registros brindan certidumbre a los consumidores sobre la calidad y autenticidad de la bebida espirituosa y además permite al CRT contar con herramientas legales para salvaguardar a la denominación de origen tequila. Por otro lado, le comento que el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y el CRT están trabajando en un plan de estudios para una nueva maestría dirigida al sector agavero. Para ello, se necesita aplicar una serie de encuestas dirigidas a empresarios y productores relacionados con esta actividad, misma que podrán encontrar en nuestra página web www.crt.org.mx. Por último, le comento que la última edición del Tequila en el Comercio Internacional ya se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube y el tema fue el tequila en el T-MEC. Esperamos que esta información haya sido de su utilidad. Síguenos en redes sociales como CRTquila, ya tenemos nueva cuenta de Instagram. Mi nombre es Paulina Mendoza y nos vemos en el próximo corte informativo de CRTV.